Hola y bienvenidos una semana más a Rolos con Sombrero, donde en esta ocasión traemos una nueva partida de Waterdeep, el golpe de los dragones. Una campaña a la que tenía ganas de seguir dándole, que no hemos podido por vicisitudes de la vida, pero que aquí estamos una vez más, otro día más en Waterdeep, la ciudad de los esplendores. Uno de nuestros jugadores, que son Sandra, Ari y Manu, le dan vida a Marta, la cambiante, a Erry, el bardo, y a Vinrys, el lámpiro pícaro. ¿Cómo estáis todos, guapetones? ¡Vivos! ¡Bien! Por ahora. Esta campaña, como ya sabéis, ha ido avanzando y hemos pasado de tener a un grupo de aventureros que se han unido por vicisitudes del destino hasta convertirlos en unos auténticos dueños de taberna, que ya tienen la mitad inferior de la taberna arreglada y que parece que han conseguido el dinero necesario para cubrir toda la deuda impuesta por el ayuntamiento de Waterdeep. Sin embargo, hay otras cosas que han sucedido. Para empezar, este grupo, en busca de dinero, ha trabajado para los centarín, los bregandaerce, los arpistas, la alianza de los lores, y también ha participado con el gremio del Senazar en menor cantidad. Lo cual ha llevado a que se encuentren ahora, sin quererlo ni buscarlo, en una guerra entre facciones. No solamente las guerras conocidas entre los centarín y el gremio del Senazar, o entre los bregandaerce que ahora buscan a los centarín debido a la muerte de uno de sus miembros a manos del bueno de Vinrys, sino que además se han visto envueltos en una búsqueda del baúl de los dragones, un lugar desconocido para la mayoría de la gente, donde se cree que el antiguo consejero de la moneda de esta ciudad, Daul Nebrenberg, ha escondido más de medio millón de dragones de oro, toda una fortuna y casi el presupuesto de un año para la ciudad. Durante esta investigación habéis descubierto varias cosas interesantes, que requiere de tres llaves para abrir ese baúl, que no sabéis dónde está, pero que sí sabéis cuáles pueden ser las tres llaves. Un retrato de la madre de Renair Nebrenberg, con su hijo y su marido, que anteriormente era de Renair y que os ha dado, después de que ahora viva en vuestra casa, después del ataque de los centarín, una posible espada que se le entregó a la familia de los Sansón, los ejecutores de la ciudad de Waterdeep, y quizás un estampasellos que está actualmente en posesión de los casalantes. Sabéis que hay que encontrar ese tesoro, porque si dejáis que el tiempo corra, una diana se va a dibujar en vuestra espalda, y si esa diana se dibuja, y los gremios descubren que quizás tengáis algo que ver o que sepáis algo, no van a descansar hasta sonsacároslo. Sin embargo, todavía queda mucho para conseguir los objetos, y todavía queda aún más para descubrir qué puede suceder. Así pues, sin nada más que añadir y con muchas ganas de jugar, os voy a hacer una pregunta. ¿Estáis listos? Sí. Muy bien. Pues entonces... Otra musiquita. Comienza un domingo. En Waterdeep. Normalmente es el día de descanso, el día de relajarse, el día de tomarse el día libre, y dormir hasta altas horas, comer fuera, o simplemente pensar menos en todos los problemas que acarrean el día a día. Habéis levantado Erri y Vinris en vuestra taberna, mientras que Marta te encuentras actualmente en tu cama, en la casa de tus padres. Es un nuevo día, y actualmente lo único que tenéis es una cita, esta noche con los colmillos sangrientos, que buscan que les acompañéis como guardaespaldas durante el movimiento de cierto contrabando que va a llegar a la ciudad, y para el que necesitan que estéis allí. Por lo demás, el domingo es libre, y no tenéis tampoco ninguna preocupación ni nada de lo que encargaros a la taberna, ya que hoy no hay comida para probar menús, no hay albañiles a los que acompañar mientras están trabajando, ni hay nada en especial. Hoy el día es vuestro. Como el día es vuestro, y cada uno está a su lado, os voy a preguntar, ¿en qué vais a dedicar este maravilloso domingo? Yo probablemente me haya despertado pronto, cuando mis padres salen para trabajar y mi hermana empieza a vestirse, y esté de camino a la taberna, disfrutando de esos primeros rayos de sol en Waterdeep, cuando la ciudad todavía parece algo amable, y no hay más que el ruido de los comerciantes, que están empezando a montar los puestos, y estaré camino a la taberna para desayunar con mis compañeros. Vale. Pues tú puedes ser las primeras en levantarte, como tú bien has dicho, te diriges a la taberna, ves a tus padres, que están desayunando también. Bien, ellos por desgracia sí tienen que trabajar, la vida en los muelles es demasiado dura, puedes ver cómo simplemente te saludan, te dejan el desayuno encima de la cama, y se marchan para su nueva jornada. Tras lo cual puedes atravesar el distrito de los muelles, que tienes ya más que conocido, y te diriges hacia la taberna del cráneo del troll, ahora con un cráneo del troll sustituyendo al viejo y destrozado. Allí puedes llegar y puedes ver a Thrym, que está limpiando un poco el lugar, y lo ves también como, mientras con una mano pasa el plomero, con otra mano está transcribiendo el libro que Durnam le dejó a Errin, y lo está pasando a su propio libro. Cuando llegas dice, anda, mira quién ha decidido venir. ¿Qué tal ha ido la noche, Marta? Eh, bien, bien, se agradece dormir en casa de vez en cuando, y no escuchar el ruido de pelea de gatos por la noche. Prometo que cuando estén los albañiles aquí, me aseguraré de que sellen bien las ventanas. Sé que es horrible, pero bueno, tienes que comprender que Waterdeep tiene una economía sumergida muy importante en las peleas de gatos callejeros. No podemos quitar del dinero a las pobres gentes. Ah, bueno, a mí me da bastante pena. Es una broma. Ah, vale. ¿Se han levantado ya? Creo que sí, están arreglándose. ¿Esperas un poco? Sí, sí, me quedo esperándoles para desayunar con ellos. Eh, ¿tú cómo estás? Muerto. Pero bien. Le va a dar la risa nerviosa. Bien, bien. Renair y Flum se han levantado. Quise ir a desayunar. Se ha dejado que pasen un poco por la taberna. Y por ahora todo bien. Quizás deberíamos de conseguir algo con lo que pudieran estar disfrazados. Me da pena. Que se queden aquí. Puede que la gente tenga algún objeto mágico. Sé que hay... No lo explicaste una vez. El tipo ese para el que trabajas no lleva como un sombrero con plumas y movidas y cuando se lo pone parece otra persona. Sí, sí. Lo que pasa es que no sé... ¿Cuánto costará conseguirlos? Pero nunca está de más preguntar. Bueno. Seguro que con lo bien que se te da todo consigues un buen precio. Bueno, esas cosas se les suelen dar mejor a Edry. Pero... Bueno, sí. En ese momento, Edry, Benry, os podéis bajar también a desayunar. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentís esta mañana? Yo estoy descansado. He estado leyendo un poco en... encima de la cama el libro que tenemos de... de... gestiones de la taberna. Y... y bajo. Ya arreglado. Y digo, oh, Marta, buenos días. Ves a Marta que está como... como un poco incómoda mientras... mientras habla con... con Zim. Buenos días, Edry. ¿Qué tal? Eh... Bien. Aunque... quedan pocas semanas para abrir la taberna y... nos falta personal. ¿Tus padres? ¿Tus padres... ¿Les has comentado? De... Loa y tu idea de que vinieran aquí a trabajar. La verdad es que no les he dicho nada. Pero... porque... teniendo en cuenta la información que le voy a ir dando a mi hermana, no sé hasta qué punto considerará que seguro que vengan aquí. pero... pero así que... sí que quería proponérselo. Estaba esperando el momento. Pues... no tardes mucho porque necesitamos todavía siete personas más. A no ser que nos contemos a nosotros tres y a tus padres. Vale. Cuenta con... quizá no hoy, pero mañana voy y se lo digo. creo que mañana descansan. Así los pillo... tranquilos. Vale. Igualmente. ¿Tus padres qué saben hacer? Cocinar, limpiar, salir mesas... ¿Qué... ¿Con qué encajarían? A ver. Cocinar saben lo que cocina cualquiera en casa. A mi madre se le da bastante bien. Y... mi padre es muy... exhaustivo cuando le toca el turno limpiando la casa. Creo que hasta incluso disfruta de ello. A veces lo escucha estaradeando. Vale. Pero no creo que tengan muchas ganas de tratar con la gente. Creo que es mejor que otras personas sean camareros. Están... No están... No son las personas con mejor humor para tratar con gente que puede hablarles mal. Vale. Y... ¿Crees que deberíamos ser nosotros primeros los camareros o mejor cogemos y a... contratamos a gente? A ver. Yo puedo hacer de camarera. La cosa es que hay gente que sabe hacerlo más profesional y mínimo una persona que sepa llevar más de tres platos al mismo tiempo estaría bien tener. Uy, sí. Porque a mí se me caerían todos. La vida encima de la gente y se enfadarían los clientes y se irían. Y yo no creo que Vinry sea un potencial buen camarero. La verdad. Yo creo que le daría un poco de miedo a la gente ver que la comida se la trae él. Sí. Vale. Pues... Abro el libro como que me apunto una nota de cuánta gente contratar. Vale, vale. Pues... Voy a poner un anuncio para buscar gente. La semana que viene podemos hacer las entrevistas. Mmm. Vale. Nunca he hecho una entrevista. Uy, ya verás lo divertido que es. Hay que poner la gente en tensión para saber si de verdad serán buenos trabajadores. Vinry se ha pasado la noche trabajando en las cartucheras y en la funda... Bueno, en la funda... En los amarres que lleva en la espalda para el mosquete. Intentando... Le ha puesto una correilla más, algún enganche más. Y se ha pasado casi toda la mañana desenfundando, enfundando, jugando con los revólveres, sacando y metiendo el mosquete, ajustándose las correas, poniéndoselas a los niveles, acostumbrándose a la nueva ropa. Y cuando baja, baja por el techo. y va dando saltitos de vez en cuando, va moviéndose y comprobando que las armas no se caen y va andando por el techo hasta que llega al salón y dice, uy, se va hacia una columna, termina, bajo al suelo, dice, no se caen. Miro a Marta como lo que estábamos hablando antes de... y digo, ¿ves? Les he añadido correas y ahora ya no se caen cuando voy por el techo. Qué buena idea. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿de qué hablabais? Pues que la semana que viene espero tener entrevistas para nuestro personal de la taberna. Madre. No hace falta que estés en las entrevistas, Vinris. Yo te quito de ese trabajo como buena persona y amigo que soy. No, no. Si me estaba compadeciendo por ti, yo no iba a aparecer. No te preocupes. No lo soportaría. Ni creo que ellos a mí. Eso es lo que yo decía, que no deberías ser camarero. Efectivamente. Es que la gente puede pensar que la comida que le traes está envenenada. Podría estarlo. Nunca habéis pensado que vuestra comida pudiese estar envenenada. Siempre que habéis estado aquí conmigo, habéis comido sin ningún problema y mira que he cocinado alguna vez. No, si lo que teníamos que preocuparnos es por las noches en verdad, de que no vinieras a nuestras habitaciones a observarnos ni hacernos cosas con los sueños. No ha vuelto a devorar vuestros sueños, como me pedisteis. Se agradece. Se agradece. ¿Veis? ¿Veis? Soy una persona de palabra. Poca palabra, pero la que tengo, la mantengo. Estaría un poco feo que siguiéramos desconfiando de ti. Cosas peores se han visto en las bajos fondos. Thrim os mire y dice bueno, ¿queréis desayunar? Sí, sí. Muy bien. Y simplemente pues os sirve el desayuno. Hoy hay huevos al estilo Neverwinter. Son huevos con una extraña crema de mantequilla que está realmente deliciosa. Si pudiese darme un infarto me preocuparía. Digo, mientras voy mojando pan. No te preocupes, los míos son sanos y bajados en calorías. Y si no lo fuese y me voy metiendo me daría igual. Tiene huevos bajos en calorías. Marta está roja comiendo. Te estás comiendo los huevos de Thrim. Qué ricos. Muy buenos. Vale. Esto supongo que no lo dices en alto. No, por supuesto que no. 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 Que se nos olvida que Marta es una adolescente, por favor. Correcto. Volviendo al tema, podéis simplemente comeros el desayuno, prepararos y cada uno tenéis algo que hacer en el día de hoy, ¿no? Sí. Marta quiere ir a hablar con el bueno de Harlax. Harlax, Después Vinris tiene un asunto personal y Erry quiere ir a entregar su folleto. Muy bien. Pues en ese caso, ¿con quién queréis que empecemos? Yo tengo una cosa. No sé si Vinris quiere venir conmigo a hablar con Harlax o quiere que vaya yo sola y coja la misión por los dos. Yo, de hecho, me he buscado lo de Shar para no ir a eso, así que... Vale. O sea, a Vinris le mola mucho, pero es que ahora, o sea, no te lo voy a decir, pero seguramente sumes puntos. Pero he usado un arma suya para incriminarles. ahora mismo no me apetece mucho hablar con ellos. De hecho, lo que sí que voy a preguntar, Erry, como lo tuyo es más rápido y algo que quieras hacer aparte. He pensado también en ir a la taberna a preguntar por... O sea, a poner ahí también un anuncio para decirle a Durland si conoce a alguien también de buena habilidad que conozca a él que necesite trabajo para pillarlo en mi taberna. Perfecto, pues en ese caso podéis cada uno dispersaros y dirigiros a vuestras obligaciones del día. ¿Con quién queréis que empecemos? Tírate un de cuatro. Vale, pues uno Sandra, dos Ari, tres Manu, cuatro repetimos. Pues Ari, tú fácilmente Ari puedes ir al puedes ir a el gremio de taberneros y puedes ir a primero de todo a la gaceta de Waterdeep ahí una vez te reciben cuando te ven se llevan la mano a la cabeza asustados primero te ven y dicen hola muy buenas sí, ya tenemos su encargo lo primero de todo y te entrega un tochaco gigantesco con tus folletos los puedes ver ves que han cogido una imagen de stock como de un bardo tocando encima de un escenario con varias mesas alrededor puedes leer que pone taberna del cráneo del callejón del cráneo del troll tres por dos en bebidas entre paréntesis por cada persona la tercera bebida es gratis apertura en el festival del solsticio de otoño ven a disfrutar espero que el bardo sea un troll ¿no? sí, sí, sí es un troll es un troll vale lo han dibujado lo han hecho bien aquí han pagado artistas como se debería de hacer en todo momento bien, bien y sí te lo han podido hacer ¿necesita algo más? sí me gustaría también un cartel para un anuncio de no, poner un anuncio de trabajo por favor Dios mío dice se limpia la cabeza y saca una libretita se moja un lápiz en la lengua y dice a ver dígame ¿qué quiere que pongamos? vale se necesitan personas capaces y trabajadoras que sepan que quieran trabajo como limpiador cocinero o camarero en la taberna del cráneo del troll las entrevistas serán en la misma taberna durante toda la semana que viene y que vengan por la mañana y le digo de de nueve a una de nueve a una muy bien le escribimos el salario o ponemos el estándar el estándar vale rango salarial según experiencia y convenio vale pongo también la dirección bueno este ha salido mejor por diez piezas de oro podemos hacer unos cien o doscientos unos doscientos y por quince podemos hacer mil y repartirlos por toda la ciudad pues prefiero la segunda que ya tengo suficiente con esta he dicho quince no perdón veinte veinte no me has dicho quince me he equivocado me he equivocado perdón me he equivocado o me está engañando se ha equivocado vale 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 entonces bien pues aquí tiene el recibo y lo vamos poniendo vale vale muchas gracias venga disfrute si quiere por cinco piezas de oro podemos repartir también estos folletos por ahí en vez de que se los lleve usted me llevo uno si y me lo guardo si si vale por favor perfecto y con eso puedes haber cogido tu folleto te marchas ves como se limpia otra vez la frente madre mía y encima el jefe desapareció es verdad que lo tenemos nosotros y con eso puedes marchar ahora a la taberna de durna no hazme la tirada de percepción por favor a ver no falles la tirada de percepción que la llevas fallando todas las partidas por favor a ver eh aquí eso es un a ver que no lo coge bien un catorce un catorce vale mira que tengo puedes puedes ir puedes ir andando por las calles de Waterdeep y no notas nada extraño durante tu viaje simplemente paseas y puedes llegar de nuevo al portal bostezante donde te encuentras a durna que está tranquilamente leyendo el periódico mientras Bonnie está eh limpiando las mesas y preparándolo todo para la comida del día cuando llegas dice anda erri que tal vas donde está mi libro es sigo sigo en ellos que es durna tu libro es es enorme es como todas las entregas de todos los libros de vuelo juntos no te preocupes de hecho si lo quieres te lo puedes quedar yo tengo ya dos copias ¿y por qué me has hecho por qué me dijiste que que lo tenía que copiar y devolvértelo yo voy a por la mitad ese no es mi problema erri bueno en fin aquí has venido ¿en qué te puedo ayudar? pues verás que estamos buscando personal en la taberna y no sé si sabrás de alguien de confianza que que busque trabajo mmm se lleva la mano y dice sí conozco algunos hijos de amigos gente que está ahora mismo en paro antiguos hosteleros hosteleros y cocineros sí te puedo decir a a alguien pero les interesará saber el sueldo que puedes ofrecerles Fausto ¿cuál era el estándar para una persona con experiencia y para una persona con no experiencia? una persona sin experiencia necesita una pieza de plata una experiencia con una persona con experiencia el estándar es aumentar a una moneda de plata por cada tres años que lleve ¿por día? no no por ¿es mensual? no no por semana por semana por semana por semana un momento ¿cuál es? un momento eso es como muy poco ¿no? no es verdad es por día es por día es por día por favor sueldos dignos por lo menos de la visión me he confundido me he confundido perdona 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 sí sí lo estándar por el gremio de por el gremio de de taberneros es una pieza de plata por día es decir que un sueldo a el mes de tres piezas de oro vale pues le digo pues según la experiencia lo más bajo tres piezas de oro al mes estupendo pues iré moviendo la voz ¿vas a tener entrevistas pronto? sí ya estoy corriendo también la voz por la gaceta les he comentado que la gente los interesados vengan a partir de la semana que viene de nueve a una en la taberna misma estupendo pues yo me encargaré de ponerlo en circulación no te preocupes pues cocineros limpiadores y camareros sí lo típico lo típico no te preocupes puedes confiar en el viejo Durnan muchas gracias Durnan no lo dudaba puedes tras eso ir a marcharte y ves como Bonnie dice hola Erry ¿podemos hablar un momento? sí claro Bonnie y así también me cuentas qué tal te va con tres cuerdas de eso te quería hablar ah vale quería dar las gracias todo está yendo muy bien y me alegro de que todo esté mucho mejor sin embargo con las manos como me alegro sin embargo también te quería preguntar una cosa bueno aparte de Matrim como te lo explico hace mucho tiempo que no veo a mis hermanos ¿tú te has enterado de algo? ¿está capitulando los hermanos? la liaron parda la última vez que subimos de ellos pero no habían hecho algo últimamente si habían liberado a la Wulnever el señor ladrón o sea tus hermanos pues ¿por qué? ¿tú te has enterado de algo? no porque he ido a verlos a su casa y no estaban solamente he visto una carta de que se marchaban durante un tiempo no ha salido nada más vaya vaya la parto y le parto más a un rincón y le susurro verás Bonnie creo que están implicados en la huida de Nagul de Wremberg ¿qué? en ese momento Durnan levanta la cabeza y ella hace ¿cómo? ¿qué? sí nos enteramos que unos cambia forma eh lo liberaron pero claro a lo mejor son otros cambia forma no a lo mejor no son tus hermanos madre mía sabía que estaban metidos en algo turbio pero no tanto menos mal que yo entré en razón y decidí trabajar bueno si te enteras de algo prometes avisarme sí te si tengo noticias te te avisaré gracias gracias de verdad madre mía saber qué han hecho estos tutos mira mientras a ti no te vengan a molestar más Bonnie sí son adultos pero son familia aún así no puedo dejarles así como así sí pero a veces la familia si llegan a hacerte putada tras putada a veces a lo mejor no hace falta llamarles familia Bonnie si te enteras de algo avísame vale sí igualmente te contaré lo que sea gracias con eso puedes marcharte el portal bostezante y abandonas el lugar perdón un momento lo voy a poner esto en silencio para que no moleste disculpad y con eso podemos irnos a otro lado de la ciudad donde una joven se ha metido en un callejón y poco a poco su cuerpo cambia sus ropas pasan de las ropas ligeras de los últimos días del verano quizás con algo de abrigo a unas ropas más oscuras y serias y el rostro de un hermoso drow aparece en él se trata ahora de Elías la tapadera de Marta Marta puedes abandonar ese callejón y vuelves a ser herías la primera apariencia con la que te vimos en esta campaña yo te pregunto ¿qué haces aprovechando que tienes esa apariencia? voy a a dirigirme a hablar con Harlax tengo en mente esa promesa de un nuevo trabajo para mí para mi compañero y Thrin me ha dado una idea así que voy a proponerle también algún trato al respecto como pago muy bien pues puedes pasar por el distrito donde se encuentra tu taberna y puedes dirigirte hacia los muelles ahí puedes ver el gran galeón de Harlax y su tapadera y allí de nuevo están los dos elfos de siempre cuando te ven dicen ves que ni siquiera te suelen no te suelta la típica puya que suelen tirarte o te molestan como es común sino que cuando te ven pasar dicen anda tira todo bien pues claro que no no te has enterado ah sí pero pensaba que lo habíais resuelto como coño vamos a resolverlo estamos de mierda hasta el cuello ayer casi nos intentaron clavar un cuchillo unos de esos cabrones ¿cómo está el jefe? divirtiéndose a ver si le alegras un poco el ánimo en ese caso y sigo hacia adelante puedes entrar en la taberna y en esta ocasión puedes ver que nadie ha entrado el lugar está vacío solamente está el automatón que está limpiando las jarras y está organizándolo todo y puedes ver los animales exóticos en sus jaulas a modo de diversión y de entretenimiento para los clientes sobre la barra puedes ver a un bardo con un out uno nuevo respecto al que tenían antes con un con un tallo más largo un mástil más largo de lo normal puedes ver al segundo al mando de Jarlatze bebiendo en la barra y cuando llegas y ves el lugar vacío puedes escuchar un ¡me cago en todos los dioses! tras lo cual escuchas algo rompiéndose dentro del despacho de Jarlatze Felreg Lathin ese segundo al mando de Jarlatze simplemente se gira remueve un poco el Jerez que está bebiendo y continúa bebiendo voy a acercarme a él debería esperar si esperas a lo mejor se carga las sillas de se carga las sillas de su oficina así que yo que tú tiraría ya le dices lo que tengas que decirle y le quitas las malas pulgas a ver si se olvida de algo vamos allá voy a tocar a la puerta pasa se puede con la puerta medio entornada abres la puerta puedes ver libros tirados por el suelo papeles rotos lo que parecían ser una copa de vino tirada contra la pared y a un jarlache bastante agobiado está yendo de un lado a otro ves que no lleva su sombrero y el draw tuerto por lo menos el draw con ese parche en el ojo se está moviendo de un lado a otro mientras respira lleva las manos a la cabeza parece estar pensando y tras eso ves como coge un trozo de papel grita hace una bola lo tira contra la pared y tras eso ves como coge otra copa de vino y la tira esta te pasa junto a la oreja y se rompe entonces su jarlache apoya los puños en la mesa y hace ¿qué quieres elías? no tengo el día no tengo el día me lo imagino entre otras cosas quería preguntarte cómo estabas ¿te has enterado ya? algo he oído pero me gustaría que me lo pudieras contar tú ¿quieres algo de beber? sí, claro ¿senta? ¿vino? ¿cerveza? tengo que trabajar todo el día algo suave por favor coge una copa te sirve un poco de vino la pasa y tras eso coge la botella directamente y empieza a beber a morro no se va a dar cuenta de que yo no estoy bebiendo con lo cual voy a dejarme el vaso en la mano todo el rato al parecer ver a alguien ha querido joderme y han pegado un tiro a uno de los centaren según dicen eran tres uno de ellos tenía algo yo que sé al parecer no los han visto no era un elfo todo el mundo dice que era dro pero nadie tiene ni puñetera idea ves como le da un trago al vino dice ¿sabes quién ha venido a verme hoy? ¿quién? ¿esta mañana? no ¿quién? ha venido esa guarrilla calva de de a tomar por viento de Zai a decirme que Manchun rompe la tregua con nosotros que dice que yo he asesinado a uno de los suyos yo a uno de los suyos como si fuese yo tan inútil como para que se entrase de que he sido yo pero al parecer dice que encontraron una pistola y y que ha sido culpa mía ¿dónde está tu amigo Elías? ¿y no puede ser que hayan atacado un cargamento vuestro? no tengo todas las pistolas bien contadas y marcadas es cierto que han desaparecido unas cuantas después de que el puñetero orco de los cojones se dedicase a matar a los nuestros pero son muy complicadas de usar no me puedo creer que alguien haya matado a alguien como a Weirbottle tan fácil joder era un mago experimentado he visto a ese tío crear tormentas de hielo o alguien quiere jodernos Elías alguien quiere jodernos y bien ves como se sienta se lleva las manos a la cara y dice esto está siendo una piedra en el zapato o no ya directamente se me ha subido por toda la ropa y ahora estoy lleno de gravilla por cierto te acabo de preguntar tu amigo ¿dónde está? no lo sé no siempre estamos juntos es adulto ¿y le has visto? ¿llevaba la pistola que le di encima? sí pero o sea ¿de verdad crees que te traería alguien que no es de mí entera y plena confianza a hacer tratos contigo? ¿así me tienes en esa estima? hazme una tirada de engaño por favor voy que creo que es un 18 lo mínimo ella no sabe nada realmente yo no sé nada realmente no sería engaño sería persuasión pero bueno la misma tirada sí bueno pues persuasión por favor vale eso es 18 de base sí perdona 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 voy a perder la cabeza no te preocupes cuando tienes una operación tan compleja como esta no puedo dejar pasar ni una sola ni mínima gota entérate de lo que puedas de quién demonios ha matado al al maldito gnomo dices que se perdieron unas cuantas armas si me das algo más de información puedo empezar por ahí seguramente las tendrá el gremio del senazar si el orco ese estaba matando a los míos se habrá guardado no sé por qué se las habrá dado a sus gentes o algo el gremio del senazar probablemente sepa que vosotros dos estabais en tregua para acabar con él es algo que los primeros días se puede mantener en secreto pero cuando dos gremios como el tuyo y el de los bregameses no tienen conflictos en un tiempo la gente sospecha quizás lo han hecho exposta quizás quizás sí voy a ver si puedo arreglar las cosas quizás con un un regalo voy a arreglar las cosas sí ¿ha venido ella en persona a romper la tregua contigo? ella ella en persona ha estado aquí se ha subido a mi galeón y ha dorm y ha echado de aquí a mis hombres para hablar conmigo cara a cara me la podría haber cargado pero he decidido controlarme un poco no soy una bestia yo venía porque dijiste que podía hacer el trabajo para mí y para mi colega no sé si sigue eso en pie o si ahora mismo tiene otras pesquisas más importantes sí 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 no te preocupes tengo un trabajo muy importante para ti siéntate bueno ya estás sentado perdona ves como dice conoces la apuesta de Lestigia ¿me suena a mí algo Fausto? en este caso no 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 sé de qué me hablas la apuesta de Lestigia es un casino un casino que se encuentra en unas islas lejos de aquí ¿vale? es un sitio apartado y algo he olvidado está en un pequeño reino nada fuera de lo normal el reino de Veracruz no sé si te suena no la verdad allí está este casino la apuesta de Lestigia que es un lugar donde los ricos se disfrazan de diablo y se dedican a apostar y a mover el dinero y demás y allí hay una cámara la cámara donde se guarda todo lo que se gana allí hay algo que me interesa dentro de esa cámara si me lo puedes conseguir puedes tener una muy buena recompensa a cambio a cambio de un solo objeto puedes quedar con todo lo que encuentres allí pero acabas de decir que está muy lejos de aquí si como de lejos de aquí a un día en barco vale no tengo un barco que pueda navegar durante un día entero pero yo sí y tripulación y gente y alojamiento y comida y dietas ahora estamos hablando trabajo es muy sencillo llegas allí te infiltras te metes en la cámara acorazada coges lo que estoy buscando y sales ¿y qué busco? estoy buscando estoy buscando una espada ¿cómo es? porque entiendo que habrá varias y es una cámara de esas condiciones es un espadón con el escudo de Waterdeep grabado es una espada algo especial la puedes reconocer tiene grabado un mapa de todo el sistema del cantarillado de Waterdeep hace 20 años que se creó y desde entonces lleva en esa cámara acorazada he enterado hace poco de su existencia y con ella puedo ¿cómo explicártelo? ¿puedo encontrar al Shean Hazar para arrancarle a ese asqueroso la sonrisa de su cara? sí que es valiosa sí es una espada mágica así que no te debería de ser muy difícil de encontrarla cuando entres en la cámara ¿hay alguien que haya entrado antes o que tenga planos que sepa algo de información del interior de ese casino? en el momento en el que dices eso ves como saca algo y lo extiende encima de la mesa ves que se trata de un mapa este mapa es de un gnomo ha estado trabajando 20 años en el casino y ha tenido la edad de dibujármelo pero todavía tiene que darme algunos detalles digamos que puedo ser muy persuasivo y mientras dice eso puedes escuchar unos gritos de debajo de la alfombra de Harlatze lo cual pega un par de golpes con el tacón y cesa mis felicitaciones al artista muy bien esto es el mapa principal como puedes ver tiene una sala principal que sirve para los juegos aquí tienes lo típico ruletas blackjack bangamon damas todo todo lo que se pueda en lo que se pueda apostar está aquí también tienes una zona de torneos es una pequeña zona donde la gente pelea entre sí y una zona de entretenimiento luego tienes dos entradas que son únicamente para empleados y requieren de un sistema de seguridad cada empleado tiene una moneda mágica que cuando la enseña a las gárgolas que están dispuestas a cada lado reconocen y los marcan como empleados lo cual podrás entrar la entrada principal es la de el casino de la puesta de de prestigia se entra en ella ya que se encuentra dentro de una gran caverna en la costa aunque también dicen que se puede entrar desde la propia montaña pero eso yo no lo he podido comprobar luego aquí tienes las las salas comunes aquí tienen a los animales para cuando se hacen situaciones con ellos zona de seguridad donde vigilan todo el casino ya están los matones aquí es donde descansan y se preparan los empleados las oficinas técnicas y aquí hay unas jaulas en caso de que alguien se porte mal y aquí está la cámara por lo que tengo entendido la moneda para entrar a la cámara es especial y solamente la tiene alguien el dueño de la apuesta de la estigia el dueño suele estar en el casino si está todo el día de vez en cuando se pasa por la sala para saludar a algunos clientes y ver que todo está bien pero si no estará en su oficina la forma de entrar te la dejo a ti puedes colarte intentar hacerte con las monedas hablando con alguien o puedes llegar de antes y buscar algún empleado no quiero los detalles lo único que quiero es mi premio ¿de acuerdo? de acuerdo pero para esto voy a necesitar más de una persona ¿te importa que lleve a otro buen compañero? puedes llevarte a tu amigo y si te quieres llevar a alguien más estás disponible pero intenta no llevarte a muchos no vayas a a traer sospechas ¿más de tres o multitud? más de tres o multitud sí te puedo dar todo cuanto necesites un lugar para dormir el barco para llegar incluso si lo necesitas puedo hacerme con algún uniforme es tuyo creo que todo todo nos vendría bien ¿cuándo quieres que haga esta tarea? cuanto antes mejor ¿tienes algún rango de tiempo disponible? tendría que hablar con con el resto pero puede que la semana que viene podamos hacer algo piensa que será un día ir y un día volver si lo hacéis rápido incluso podéis marcharos en el mismo día que habíais llegado pero necesito una respuesta rápido para el lunes por la noche o antes necesito una respuesta dejaré entre los ladrillos el día para que nos esperen en los muelles pero haré paciente y ya que estás busca algo que le pueda regalar a esa calvita ¿vale? por supuesto ¿ves como se sienta repanchingándose de elías? ¿te puedo decir algo más? siempre he estado unos días paranoico desde que he estado metido en esta y en esta contienda ¿sabes que hago aquí? miro hacia el suelo hacia esos ruidos que han venido antes sacar la información a un pobre enano ¿qué hago en Waterdeep? ¿sabes que soy de Luskan, no? sí me lo habías dicho alguna vez no soy de Luskan soy del Underdark pero digamos que la vida me ha llevado hasta aquí ¿y qué haces aquí? estoy intentando lo imposible la gente a la que sigo son buenos marineros buenos guerreros también buenos saqueadores pero estamos desnudos ahora mismo necesito apoyo en las altas esferas y en Waterdeep creo que puedo encontrarlas y tú a día de hoy me estás ayudando da gusto tener a alguien en quien confiar por una vez me alegra que puedas encontrar en mí alguien que pueda ofrecerte confianza pero si puedo preguntar y no tienes por qué responder apoyo ya tienes una red impresionante que necesitas tengo ratas de mulles tengo ladrones y piratas pero necesito algo más estoy buscando apuntar a lo más alto la alianza de los lores querido si Luskan se hace miembro no se nos puede acusar de ningún tipo de acto siempre y cuando no ataquemos a otros miembros de la alianza lo cual nos da carta blanca y si nos ataca algún reino como represalia por haberles robado la alianza está obligada a defendernos ese es mi plan Erías te deseo que todo te vaya tal y como te mereces que vaya y tras eso puedes levantarte puedes prepararte y Erías y Herlach se dice Erías Herlach ahora que antes de irme quería preguntarte por algo sabes que no suelo ocultar mi apariencia pero teniendo en cuenta la misión que me acabas de proponer y que cada vez intento ganar más información para traerte creo que me vendría bien algo como lo que usáis el resto puedo prepararte un sombrero de disfraz si es lo que quieres tenga la forma que tenga lo agradeceré con gusto puedes marcharte pero antes quiero que sepas una cosa ahora mismo tienes mi confianza es muy frágil así que aprovecha bien este regalo solamente tienes una oportunidad de tenerlo ¿entiendes? te lo agradezco y espero seguir en los mismos términos durante mucho tiempo bien bien puedes marcharte necesito sacarle algo más de información a nuestro jugador nato y con eso puedes marcharte y pasamos a otra parte de Waterdeep de nuevo oculto entre unas ruinas hay un pasadizo secreto y una figura atraviesa vinrish o renwick o uve como tú quieras llamarte o incluso sujeto número 17 puedes descender las escaleras puedes volver a bajar entre las ruinas de ese templo antiguo y puedes llegar nuevamente a las catacumbas donde una gran estatua de la figura encapochada con las dos cimitarras te espera cuando llegas una mujer está rezando delante de la estatua acuclillada doblándose y suelta un una oración la oración la conoces suena en tu cabeza pese a que no recuerdas haberla hecha nunca protégenos Lady Shar y haznos olvidar llena este mundo de oscuridad y frío un frío que acabe con nuestro sufrimiento con nuestro dolor con nuestra pena haznos olvidar el mal la codicia y la miseria llévanos a un lugar santo y puro donde podamos descansar y donde tu obra se halle para siempre jamás y puedes escuchar a la hermana de Shar rezando una y otra y otra y otra vez como dijimos que había algunos bancos destartalados voy a acercarme realmente no tengo prisa así que me sentaré cerca de y si no sirve ningún banco pues me arrodillo me siento sobre mis sobre mis pies y me arrodillo o sea me arrodillo y me siento sobre mis pies cerca de cerca de la clériga a esperar tampoco voy a interrumpirle pero sí que carraspeo un poco aunque es innecesario para mí pero vale puedes carraspear puedes hacerlo la figura se alza se levanta ves ese rostro con los ojos ahora vendados que poco a poco se va quitando la venda y vuelves a ver esa melena oscura y esos ojos maquillados con grandes sombras la figura con su hábito de hermana de Char empieza a andar hacia un pequeño altar que hay enfrente de la estatua dice tu primer cometido se ha llevado a cabo sin ningún problema he oído así es eso está bien ya has traído la primera calamidad a esta ciudad ayer los centarín declararon la guerra a los bregandaerte ahora el sean azar los bregandaense y los centarín están luchando entre sí y todos ellos a su vez luchan con los colmillos sangrientos hay una guerra entre las bandas y cuando el sufrimiento y el dolor acaben habrá paz en la ciudad paz y olvido y entonces la madre Char estará allí para acogerlos ¿qué se te reveló Renwick? fragmentos del inicio de todo pero me siguen faltando cosas ¿y qué mostraban estos fragmentos? sufrimiento sufrimiento desgracia condenación lo que esperaba pero ya que he empezado tengo que terminarlo ¿y aún así pretendes continuar? por supuesto muy muy bien ahora ya hemos creado la discordia entre los bajos fondos ahora toca traer la discordia a las altas esferas ¿ves cómo coge una caja de madera y va a ponerla delante tuya? si quieres revelar tu segundo recuerdo de los tres que borré deberás de infiltrarte en el banco de Waterdeep en él hay cuatro cajoneras la C14 la D16 la J2 la M23 son unas cajoneras que pertenecen a gente muy importante para esta ciudad dentro de esta caja hay algo que necesito que metas dentro ¿ha dicho C14 D12 J16? C14 D16 J2 M23 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 si vale vale o sea hay cuatro cajoneras y tengo que meter dentro de esta caja una caja bueno que continúe si tras eso dice Lady Shar estará muy contenta cuando hayas hecho este cometido ¿pero cómo sabré lo que debo introducir en la caja? dentro vienen las instrucciones necesarias recuerda Enris que Lady Shar no solamente empuña dos espadas sino que su lengua es igual de afilada que su acero y algunas pruebas que corroboren esos argumentos siempre pueden ayudar sobre todo si así conseguimos que la hija de una diosa caiga haz este trabajo y recibirás tu segundo recuerdo así será en ese caso llevo a un rezar y hacer penitencia márchate y ten mucha suerte en tu misión Renwick pues me guardo la caja como es más o menos de tamaño la puedo llevar en el la puedes llevar bajo el brazo sí pues me la me la me la aseguro en el brazo y digo la traigo aquí o la dejaré en algún otro punto cuando acabes con ella destruyela o quédatela como recuerdo no tienes que devolverme vale es un pequeño precio por liberar a esta ciudad de sus falsos héroes y dioses una caja y unos recuerdos olvidados la gente siempre se cree que puede mejorar y alcanzar algo que 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 les satisfaga del todo nunca lo alcanzan y siempre buscan más y al final solo es sufrimiento en chat acaba todo eso esto que te voy a decir si es importante cuando hayas dejado todo lo que hay ahí dentro de la caja verás que al fondo del todo hay separado un folio de color rosa tienes que entregarlo a un hombre a Matías Mario vive en el distrito de ganaderos en el distrito norte ve allí cuando hayas entregado ya los papeles y entregale ese folio rosa vale perfecto tienes todo si en ese caso que Shared esté contigo y que nos guíe con eso puedes abandonar el templo y de nuevo la hermana procede a continuar rezando podéis reuniros todos aproximadamente después de la hora de comer en la taberna cada uno habiendo hecho sus tareas yo voy a entrar a la taberna por la pared a mi cuarto voy a dejar la caja allí y bajaré sin ella vale a mi a mi me veis que estoy colgando en una de las paredes de la taberna el cartel que encargué de de la imprenta de la apertura y me lo quedo mirando y digo que obra de arte si te pillo en la puerta vas a ver como Marta llega super seria no se va a fijar en el cartel y te va a decir entra pero mira a Marta ya ha entrado unos esfuerzos no muerecito Thrim ha llegado Vinris seguramente o sea la idea sería dejarlo arriba salir y entrar por la puerta claro claro para que no le veáis claro y voy a entrar después cuando haya entrado ya Marta voy a llegar y veo a a a Ezri colgando el cartel te mira 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 el cartel te mira desgraciadamente si me gusta si sabía que eras un hombre que dejo menos gustos al final Vinris me lo estoy empezando a plantear vamos si vamos vale os podéis comer vais a poner en acuerdo todo lo que habéis descubierto Marta va a tener una así cuando tú quien si eres quiere tener una conversación con Vinris con Ezri y también delante vale pues teniendo en cuenta que Erri no le hemos contado lo del cementerio así que comiéndote lo contamos vale ok pues tú puedes simplemente explicarles que mañana os toca ir al cementerio por los colmillos sangrientos y Marta tú puedes soltar la bomba delante de tus compañeros eh Vinris un momento no es solo lo de ir a zanache sino lo de la risa no lo de que eso estoy hablando yo siento que me lo habéis contado si si perfecto Vinris eh vengo de hablar con Harlaxe si eso habíamos acordado y me ha contado algo y quiero saber si has sido tú porque yo he dado por hecho que no y parece que se lo ha creído pero quiero saberlo alguien ha usado una pistola para acabar con alguien del gremio de los bregandaerce y se han declarado la guerra mutuamente de eso me he enterado los problemas sospechaban que eras tú que sospechaban que era yo por qué motivo porque eres una persona que recientemente ha conseguido un arma de fuego sabes que hay varias armas de fuego de los bregandaerce en comercialización y que de hecho yo tuve que devolverles una que se dejaron en un cadáver lo sé pero si he sido yo ¿qué? pero como se te ocurre les he dicho que no eras tú que eras una persona de mi confianza y que seguramente una de las armas que andaban en circulación hubieras sido la culpable de esto de hecho seguramente ese arma fuese de algún tipo de robo porque no era ninguna de las mías y enseño mis dos revólveres las dos que me dieron ellos siguen conmigo son las que estaban tienen sus números de serie y sus firmas digo la que se utilizó para ese crimen no era ninguna de esas vale yo te voy a ser sincera me da igual ojalá se maten entre ellos y se libre Waterdeep de esas dos calañas pero yo tengo que saber por quién mentir y cuándo no mentiste por eso no os lo conté y no era un trabajo limpio así que no os llevé pero por qué te has metido en eso vale ¿cómo que por qué me he metido en eso? ¿a ti qué te importa? a ver si hace unos días ayer justamente estábamos diciendo que no queríais meteros en el tema del dinero que había desaparecido porque no querías más líos que van a venir a por nosotros ¿por qué hablas sin saber? ¿de qué sabes de qué iba ese negocio? no tienen absolutamente nada que ver y a vosotros ya me da igual mentiros por eso te he dicho la verdad no tiene nada que ver con los dragones ni con los gremios yo ni sabía que era para declararle a guerra a nadie Vinry yo no tengo ningún problema con lo que no, no claro, no no te lo estoy diciendo a ti en plan por eso te lo digo Ezri que por qué hablas sin saber no tenía nada que ver con eso o sea tú no sabías que iba a pasar esto hagamos un flashback los tres os acordáis que os dije que nunca os traicionaría si no me pagaban lo suficiente pues esa gente me pagó lo suficiente para hacer un trabajo y lo hice no tengo por qué saber más yo solo tengo que saber qué hay que hacer cuándo y cómo y lo hago pero yo te aseguro eso sí te lo puedo decir que no tiene nada que ver ni con los dragones ni con nada de eso no, no el problema es si ahora se enteran de que eres tú finalmente y vienen a por nosotros no se van a enterar eso es lo que y si se enteran pues tendré que irme a otra ciudad ojalá se ay Dios acaba de decirme que me considera una persona de extrema confianza y por su actitud creo que te ha descartado al completo solo quería decirte tuvieras cuidado si vas a hacer ese tipo de cosas como ya espero que tienes lo tuve lo tuve lo tuve por suerte y como esperaba nadie se ha enterado contraté gente secundaria lo dejé todo limpio dejé el arma no usé nada mío todo está como la viuda negra hubiese querido limpio pero por eso no os llamé porque era bastante sucio y sé que esas cosas no os gustan bien pues dicho eso y voy a explicarles un poco por encima del trabajo del casino lo único perdón cuando dices la palabra ver a cruz ves que 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 erry estaba bebiendo estaba bebiendo su su cerveza y de repente y sale toda de su boca ¿cómo? sí nos lo ponen todo el barco la comida tardamos un día en ir y otro en volver y nos quedamos con todo lo que haya en la cámara que no sea esa espada ves que está blanco abro los ojos como platos todo lo que hay en la cámara has estado allí ya tenemos es muy precipitado yo creo el trabajo este y hay que ir por el mar y hay las entrevistas de la taberna y un día afuera y Marta y yo ya robamos en una casa eso nos da bastante bien además que les he pedido que me den uno de los sombreros que utilizan los drones para camuflarse he pensado que podríamos usarlo nosotros en la misión y cuando acabemos y me miro como de reoja a Thrim los pueden utilizar las dos personas que tenemos con falta de luz solar en el sótano que vamos a ir o sea nos va a dar todos un sombrero de esos no va a darme uno porque se lo he pedido para mí pero yo no lo necesito no le puedo pedir más sin comprometer que sepa un poco todo lo que estamos montando en vosotros no confía a mí no me hace falta el sombrero lo puedes usar tú Vindris pero ¿qué pasa? es un casino hay gente pensaba que incluso tú podrías disfrutar de ese ambiente en el que puedes demostrar lo bien que hablas y lo bien que tocas es un trabajo hecho a medida hay sigilo se abren cerraduras se roban cosas hay espectáculo hay buenos trajes Edri creía que te alegrías y mucho 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 dinero bebe agua bebe su agüita nerviosamente ves como Zrin dice chicos chicos está claro lo que le pasa a Edri tiene miedo de los barcos por eso está tan nervioso ¿verdad? ah yo creía que era diarrea sí no tiene sentido ya te subiste a un barco con nosotros y buceaste uff es que claro es que son barcos tengo una enfermedad ¿puedo hacer una tirada de insight? hace falta perspicacia perspicacia contra engaño por favor hace falta por eso a mí no a Marta sí claro vale yo sé perfectamente lo que le está pasando 25 hostia 20 es que claro mi enfermedad que va en contra de los barcos enormes hace que no pueda ir en barcos muy grandes entonces por eso yo podía ir en barcos chiquillos Edri te pongo una mano en el hombro te giro y te miro a los ojos digo como quieres que lo hagamos por las buenas o por las malas joder no no pero que supera la tirada de engaño no no pero es que Vinris me está amenazando la mía pero Vinris no ha tirado una mierda él ya sabe o sea de verdad hace falta hacer una tirada no 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 y te miro y te digo por las buenas o por las malas no puedo ir a Veracruz bueno pues contratamos a otra persona si tenemos que contratar a alguien porque eso entre dos no lo podemos hacer y saco el mapa a ver a ver entre dos es muy posible pero muy arriesgado todo tendría que salir a la perfección para salir sin problemas vivo seguramente pero sin problemas tres se baja el riesgo y la posibilidad es salir sin un brazo menos por ejemplo bueno si ese sombrero de verdad funcionase y me cambiase el aspecto totalmente y todo ah ya lo entiendo eres un ludópata de esos ¿qué? y tienes deudas en el casino sí exactamente eso vale o sea que tampoco hazme una tirada de engaño esta vez que Ari no sepa engañar no significa que no pueda intentar engañar hazme una tirada de engaño está muy nervioso a ver vale yo no tengo de insight así que perspicacia perspicacia sí pero que yo creo que ah sí que tengo a ver no no tengo vale te lo has creído Binris tengo deudas que pagáis pues con el oro que saquemos la pagas ahí habrá dinero ahí habrá oro para enterrarnos a los tres y parte de la taberna y tenemos una una bolsa de contención todo lo que tenemos que pagar a los empleados no hace falta malgastar el dinero o en unas deudas que no voy a volver nunca Edri si robamos en un casino no hace falta que la taberna genere beneficios ¿qué es? se paga otra cosa a tener en cuenta lo que nos ha mandado a robar es un espadón mágico y ya hemos oído hablar de un espadón mágico ¿será el mismo? no lo he pensado al principio porque me ha dicho que tenía el mapa de las alcantarillas de Waterdeep que era donde podría encontrar al Sanazar para acabar con el gremio que hay un mapa pero está bien tenerlo en cuenta hay un mapa hay un mapa hay un mapa en una espada ah sí eso sí hay un mapa un mapa tallado en una espada en una espada de las alcantarillas de Waterdeep y cree que ahí está la localización del Sanazar ¿y quién cojones talla un mapa en una espada? bueno da igual alguien muy hábil no sé alguien hizo de una espada una llave para esconder un tesoro quiero decir esta ciudad es horrible también es cierto también es cierto ese sombrero funcionará Edry funciona para todos los de el gremio aquí si lo has visto hasta que no se lo quitaron a un cadáver no se vio que era un dron y estaba muerto incluso muerto te va a ocultar mientras no me quito el sombrero todo va a ir bien ¿no? correcto jaja a no ser que haya algún tipo de dispositivo que anule la magia oye ya que no puedes ir a Veracruz y que eres un ludópata ¿has ido a ese casino? porque supongo que si no puedes ir a Veracruz y a ese casino supongo que lo conocerás ¿conoces ese casino? alguna vez conocerlo conocerlo como quien lo conoce al dedillo pues no pero si que he ido alguna vez a jugar supongo a ver algún espectáculo hacen buenos espectáculos ¿dónde está Veracruz? ¿por qué hay que ir en barco? ¿dónde está Veracruz? en una isla a lo lejos el reino de Veracruz es una de las islas de los reinos del dragón que se encuentran al oeste de la costa de la espada y es uno de los pequeños reinos e islas que hay esto lo podéis saber fácilmente ya que muchos de los cargamentos que traen tus tus padres y que descargan vienen del reino de Veracruz porque son principales exportadores de joyas vino limones y pieles de ballena es que no he salido de Waterdeep en mi vida así que vale pero te lo bueno te lo dice Marta si por eso claro vale entonces bueno pues hay plan tenemos un mapa solo hay que hacer una trayectoria y saber como cruzar la puerta y hay que decirle a Jarlax cuando pensamos hacerlo necesitamos unos dos días le he dicho que quizá la semana que viene pero no sabía cuando iba a poner las entrevistas a Seth Rie así que no le he querido asegurar nada nos vamos el martes y volvemos el martes por la noche o miércoles o sea martes miércoles si salís el martes por la mañana podéis llegar el miércoles por la noche claro o sea son dos días completos no creo que empiecen a aparecer gente hasta el miércoles creo estás publica se va a publicar mañana o sea estás pensando de hecho la gente va a venir la semana siguiente porque el periódico se publica mañana y tú has puesto la semana que viene perfecto entonces tenemos toda la semana libre o sea la semana que viene empezará a venir gente no si no en el cartel que pone correcto esta semana no si 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 porque entiendo a ver entiendo que los del cartel tienen comprensión lectora para que les diga la semana que viene y pongan esta semana si lo van a publicar el lunes si lo publican el lunes deberíamos esperar gente a partir del martes si el martes nos hemos ido pero el lunes no nos podemos ir no bueno pues Trim dice yo puedo encargarme de las entrevistas si confías en mi perfecto Trim es que en serio vas a dejar al fantasma muerto a hacer las entrevistas es una persona muy capaz pero es mejor que dejarme a mi incluso pero tendré que acostumbrarse a trabajar con él Trim hace la primera triva y luego cuando volvamos si entra por la puerta ve a Trim y no corre ya ha pasado la primera prueba me parece bien estupendo hace mucho tiempo la gente que no se asuste la apúntalo en una lista no te preocupes yo me encargaré de hacerles la típica entrevista las preguntas tradicionales cuál es tu rango salarial cuál es tu experiencia cuáles son tus referencias te importaría que tardásemos más de tres semanas en pagarte lo típico vale vaya que chungo está el mundo de la hostelería y por lo menos en vuestros tiempos está mejor en mis tiempos tenemos una práctica barbaria que se llamaba el 4-8-12 que es decirle al gobierno que tú estabas trabajando cuatro horas y pagar los impuestos correspondientes a cuatro horas poner en el contrato que es un contrato de ocho horas pero luego que hiciesen doce horas de trabajo es una práctica barbárica y antigua que hacía el gremio de hosteleros en mi época viva y a día de hoy por lo menos nos hemos conseguido superar una práctica tan horrible y barbárica que lo único que hace es traer el mal a Waterdeep y a sus trabajadores empiezo a entender lo de los gremios criminales pero sí yo me encargo de todo por cierto eso me recuerda ¿no teníais vosotros una reunión o algo por el estilo? sí esta noche en oh dios mío bueno deberíamos ir vamos a las alcantarillas entonces en verdad Erri está impresionado de que se haya salido con la suya y no han querido preguntar nada más a ver eres un adicto eres un adicto o sea a la gente a la gente con problemas sigue cuidarla aquí Vinry se carga gente y provoca guerras internas y yo le he dicho que todo bien con lo cual aquí nos respetamos las cosas como son aquí si eres un ludópata pues bueno primer paso reconocerlo ya está poco a poco muy bien pues pasa el tiempo y podéis dirigiros hasta el punto de encuentro en una entrada a las alcantarillas de Waterdeep podéis esperar allí tranquilamente y podéis simplemente tomar vuestro tiempo descansar olvidaros de los problemas actuales y esperáis y esperáis y esperáis hasta que finalmente se hace de de noche la luna llena lo ilumina todo podéis ver el movimiento de la gente cerca de las alcantarillas podéis ver a mucha gente nerviosa y preocupada gente agarrándose las pertenencias gente preocupada que se mueve de una forma errática ya que sabéis ya que sabéis que ahora mismo Waterdeep no es tan segura como hace algunos días tras tanto esperar finalmente tenéis vuestros frutos y a la entrada de esas alcantarillas veis a una barca una barca que se mueve con una pica que utiliza para ir empujando el fondo veis a dos figuras encapuchadas una de ellas un poco más anciana y junto a esta veis a eh Estuardo Milojas que está sentado cuando la barca se acerca se encuentra junto a vosotros os dice el el barquero santo y seña nos dijeron un santo y seña tras lo cual Estuardo dijo se gira y dice ya te lo he dicho esta gente no tiene santo y seña estoy yo aquí para comprobar que son ellos en mis tiempos todo el mundo usaba santo y seña tras eso veis como Estuardo simplemente suspire bienvenidos ¿cómo os encontráis? nunca me ha gustado la pequeña charla de antes Estuardo hay que hacer las cosas bien porque es lo que nos distingue de los animales y de las bestias Vinris si no hacemos las cosas correctamente ¿qué va a ser de nosotros? pues bien me acabo de enterar que tengo un lópatada en el grupo pero bien el resto bien lo siento mucho y eso ¿tiene cura? eso espero eso es lo de lo de los granos que salen ahí abajo ¿verdad? hace mucho que no me entero de las enfermedades de los humanos efectivamente supongo que supongo que Erry ¿no? no es eso no es que no que no es eso no que no tengo ningún problema Erry querido ¿quieres que puedo prestar algunos libros sobre educación y sexual enfermedades verían falta la verdad no eso significa problemas con el juego no es nada Erry por favor estoy tomándote el pelo todavía no no las caza bueno en fin subid a la barca subis a la barca y podéis simplemente ver como hace un pequeño gesto y el barquero empieza a empujar el barco la gente digo el barquero simplemente empuja y os adentráis dentro de las alcantarillas el olor es horrible os cuesta respirar notáis un malestar que llevabais tiempo sin sentir menos no desde la última vez que estuvisteis aquí en vuestro ataque al gremio del Xanazar Estuardo sonríe y dice me alegro mucho de no tener que respirar la verdad y podéis estar tranquilos en la barca mientras el barquero va empujando y guiándoos ¿qué hacéis mientras estáis en esta? ¿y a dónde vamos? porque las alcantarillas no es el lugar más seguro ahora mismo vamos a la zona oeste cerca del cementerio allí dejaremos nuestro cargamento pero pero antes tendremos que hacer una pequeña parada junto al distrito de los templos el varón de la sangre quiere que una de estas cajas llegue al templo de la thunder donde se encuentran ahora mismo los refugiados de Ace Windale oye ¿tú sabías que en el cementerio hay túneles secretos? todo cementerio que se precie tiene túneles secretos a mí no me habéis contado eso y debería me hubiese sido bastante utilidad hemos visitado el cementerio cientos de veces para nuestros reuniones y jamás se ha mencionado que abajo hay más cosas aparte de muertos Vinry sabes que tenemos una red en el cementerio eso lo sabes claro pero yo suponía que era pues donde realizábamos los tratos donde realizábamos las reuniones etc pero no suponía que había una red literalmente debajo bueno más que una red hay túneles secretos algunos llevan a las alcantarillas otros conectan con nuestras bases y hay otros que bueno hay algunas casas nobles que crearon tiempo atrás sus túneles no conocemos todos los que hay aquí ¿por qué? ¿dónde has descubierto uno? ¿de esos? ¿de los de las casas nobles? ¿no tenéis seguimiento? ¿no tenéis algún mapa? o algo que si tuviésemos que buscar en cada mausoleo noble y ponernos a buscar tumba por tumba y a ver dónde llega no haríamos otra cosa ¿y os interesaría un mapa nuevo? ¿qué has descubierto Inris? pues bajo uy ¿cómo se llamaba? ¿buscas a Lanter? sí pero el chico este el hijo ¿cómo se llama? Osvaldo el Osvaldo bajo la tumba de Osvaldo en la que no está Osvaldo hay un túnel así que un momento monta la mano y dice ¿dices que Osvaldo no está enterrado en su tumba? ay suponía que eso lo sabrías y le miro diciendo ah ahora soy yo algo que tú ¿no? ves como cambia su rostro típico sonriente y afable se pone nervioso dice la casa Casalanter hizo un espectáculo casi de la muerte de Osvaldo sí Víctor y Alessandra estaban llorando lágrima tendida lo recuerdo ¿por qué habrán hecho esto y no habrán enterrado a su hijo en esa casa? pues cuando vaya por esos túneles por unas cuantas piezas de oro yo te lo podré contar pensaba que tú ya tenías trabajo referente a los Casalanter tengo muchísimo trabajo referente a muchas cosas Estuardo y lo sabes mejor que nadie pero una visita al cementerio siempre entra pues mira la verdad es que mañana tenía planeado hablar con la gente sobre cómo organizarnos para el ataque contra nuestros pequeños enemigos vampíricos marica pero si quieres puedo apartarte de eso y mañana te dedicas a buscar en el túnel pues el caso es que mañana era claro era reunión bueno a ver es en el mismo cementerio si podemos le miro a Elizabeth y Edri podemos pasar de la reunión y bajar a los túneles total Estuardo nos comentará luego lo que hayas decidido perfecto pues en ese caso como has dicho perdona perdona que es que como Santos está viendo creo que no me ha entrado bien que pasa que pasa que nos ha preguntado sin preguntarnos no se ha preguntado y está esperando pero pero Estuardo ha contestado y me ha hecho gracia porque Edri estaba en plan no 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 sé perdón perdón pues ahora tenéis trabajo nuevo Estuardo dice id a ver que demonios se cuece en ese túnel y ya hablaremos y lo que más me preocupa es saber dónde está Osvaldo ah eso ya es cosa tuya al mejor está vivo hombre muerto no estaba o si bueno a lo mejor muerto ahí no pero muerto estará en otro sitio a lo mejor también o no bueno no lo he pensado ves como Estuardo mirándose a las sueñas dice teniendo en cuenta que dentro de dos semanas tenéis que ir al baile y a la fiesta de los casalanters en la mansión podríais investigarlo ya que vais y se giráis y sonríe hay tantas cosas que hacer no voy ni a cuestionar porque sabes que vamos pero me parece a ver allí vamos a estar que no lo sepáis todo se sabrá a su debido momento que misterioso o tiene alguien vigilando la taberna si este hombre tiene gente en todos sitios no digamos que el varón de la sangre conoce a mucha gente yo creo que Thrym y él se iban de copas son los dos más viejos que Waterdeep no conocí a Thrym en vida pero no sabía no sé no sabía que había vuelto a ser un fantasma nuevo eso lo descubrí ayer cuando me pasé con forma de cuervo y os escuché pues ahora ahora hay un ahora hay un cartel con la apertura de la taberna así que ya es oficial y le dio un codazo a Henry si es oficial te puedes pasar si quieres estupendo prometo pasarme pero tendréis que invitarme te hace un gestito con el con el codo si llevas a dos personas más la tercera es gratis ya primero iré yo y ya veremos a partir de entonces con eso Estuardo levanta la mano el barquero para y dice ir pasándome cajas de ese montón de ahí del de la izquierda vale podéis coger unas cuantas cajas las vais cogiendo las vais pasando y cuando están en la orilla os dice ayudadme con todo esto las cogéis y os adentráis un poco por las alcantarillas tras eso subís unas escaleras dentro del propio alcantarillado y escucháis y veis a un enano que abre la puerta es un enano rubio con una cicatriz cerca de un ojo al que le falta una pierna y porta un gigantesco anzuelo en la espalda es un enano con un rostro severo y una mirada perdida y una piel que podéis ver blanca como la nieve que parece ser fría como el hielo simplemente por el aspecto que tiene la figura va vestida con ropas invernales y porta el símbolo de la thunder en un cubre petos dice ¿es esto? sí Mateo es esto la figura va cogiendo las cajas lo veis estar con un aspecto severo aunque a vosotros os cuesta un poco mantenerlas en los brazos él sin ningún tipo de problema las va cargando y las mete en un lado y tras eso coge una bolsa de oro dice toma por las molestias ah no te preocupes el varón insisto en Icewind Dale yo pagaba mis deudas aquí también las pago ¿ah no? coge la bolsa y dice cuando tengáis el próximo cargamento avisad aquí la gente está muy mal necesita esto cuanto antes por supuesto os mantendremos informados y tras eso el enano asiente y dice hasta luego cierra la puerta estuardo coge la bolsa la guarda y dice ahora vayamos a nuestro objetivo subís al barco y otra vez este se pone en marcha podéis continuar atravesando las alcantarillas podéis avanzar lentamente y si hay algo que queráis preguntar o decirle estuardo si no simplemente disfrutad así que no no estamos haciendo actividades ilegales bueno lo que es ilegal es la la lo contrario veréis hay unas hierbas hay unas hierbas que no pienses mal que ya están en un clima más cálido siguen sintiendo un frío intenso dentro de ellos al parecer dicen que es por culpa de la nieve de allí y aunque se sabe que en Ace Windale había una joven que se encargaba de producir un producto que ayudaba aquí no lo hay estas hierbas son consideradas un objeto no farmacéutico así que se cobra el máximo porcentaje de impuestos y luego el gremio cobra una tasa porque requieren de mucho mantenimiento y tras eso los comerciantes cobran mucho más de normal 100 gramos de esta hierba ves como coge de una caja y saca como unas hierbas de color anaranjado de aspecto crujiente de normal en el mercado costarían 200 piezas de oro los 100 gramos madre mía nosotros se lo acabamos de vender a esa gente a 30 ¿y por qué motivo? porque es lo correcto y porque un cargamento de esta hierba que se que salía de Veracruz a puerta de Valdur para venderse como afrodisíaco desapareció misteriosamente aunque sus tripulantes se encuentran tranquilos en puerta de Valdur y saca un reloj de bolsillo aproximadamente ahora mismo atraídos gracias a los guardacostas que han encontrado los restos del naufragio ¿cuántas veces voy a tener que explicarte Vindris que no somos los malos de la historia? uy en la historia tú no eliges quién es malo y quién es bueno eliges el que sobrevive pero sigue engañándote yo mientras me pagues sí supongo al menos estamos haciendo una buena acción pobre gente de Iceman si menos mal que tienen a este tipo es una persona algo rara al parecer llegó con la pierna cortada después de que lo recogiese un carro y aquí lo veis es el encargado de cuidar de los refugiados nuevos y de echarles una mano al parecer es paladín de la orden ya no tanto a lo mejor me pasaré algún día por allí para ver si necesitan alguna cosa más a lo mejor se puede hacer algo con esta gente sí podríais intentarlo sin embargo debo de avisaros de que y en ese momento podéis ver cómo una flecha sale y golpean el hombro a estuardo de repente de entre las profundidades emanan tres duergars con ballestas y dos jóvenes de pelo blanco entre ellos se encuentra también otro enano que veis bastante fuerte de piel morena y una larga barba negra que porta en su mano izquierda una espada y en la otra que está amputada ha montado sobre ella lo que parece ser un revólver de los bregandaerce y que grita acabad con ellos el jefe quiere lo que tienen en el en la barca y os voy a pedir por favor que me tiréis iniciativa wow se prendió ya chaval en serio pifia vale 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 y me quedan solamente los guardias aquí iniciativa vale vamos a ver así tengo yo todas las cosas sacadas el único que me queda es estuardo por tirar vampire spawn aquí vale en este caso el orden es el siguiente tiene un 20 que no supera a nadie estuardo así que estuardo 20 es aliado después de eso ari tiene un 18 osea erri tiene un 18 después vinris tiene un 15 es aliado si quieres cambiar el turno bueno yo es que no se cuando van los enemigos osea yo puedo actuar tiene un 9 luego iría elisabeth con un 5 vale y luego van los guardias y luego van los bardos que han sacado ambos un 3 no veas perfecto vale quieres cambiar con estuardo la iniciativa no 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 si voy delante de enemigos no pues entonces es el turno primero de estuardo que va a saltar de la barca de hecho voy a poneros que estaría super bien el mapa ah perdón aquí está el mapa perdona y voy a poner aquí el layout diferente ahora vale pues entonces es el turno de estuardo como hemos dicho y lo que va a hacer es saltar de la barca veis como va a apretar los dientes van a salir unos largos colmillos y va a salir corriendo 10 15 20 25 30 y va a acercarse al primer bandido que ve y veis como va a sacar las garras y va a golpearle en la cara y eso es un 8 y falla así que va a hacer un segundo ataque que entraría y le hace 8 puntos de daño más 7 de necrótico así que ves como ah perdona he hecho bite no close voy a repetir ahora 8 puntos de daño el bandido sigue en pie y con eso sería el turno de R ahora mismo estáis en la barca que queréis hacer el bandido ese tiene madura puesta metálica si correcto pues entonces con mi con mi laud lo rasco muy 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 rápido y lanzo una llamarada contra el bandido y le lanzo calentar metal vale tienes 3 bandidos uno de ellos ha sido atacado por estuardo y luego está el otro tipo que lo que tiene es la espada en la mano y luego el cañón que está montado sobre su muñón a cual de los bandidos quieres atacar al que ha atacado estuardo o a otro al que está detrás vale pues entonces el bandido que ha atacado su alto roll 2 de 6 2 de 8 perdona daño de fuego eso es un 15 ves como golpeas la armadura y ves como poco a poco la armadura se prende el bandido grita refunfuña se golpea hasta que cae muerto y ves como cuando cae muerto su cabeza empieza a deformarse empieza a crecer a agrandarse a moverse y de la nariz sale un devorador de intelectos voy de hecho a coger aquí uno cuidado y con eso no quiero volver a pasar por eso acabamos me voy a mover y me voy a poner a ver 30 pies vale uno y hasta aquí vale me voy a poner aquí pues con eso acabamos tu turno y es el turno ahora de Binris Binris ¿qué quieres hacer? pues apoyar salto aquí bueno me bajo de la de la de esta estoy a tiro con el bandido que ha estado con con estuardo si con estuardo así que le he pegado un tiro primero a él disparo con destino 25 acertar yo creo que 25 vale pues le atraviesas la cabeza al bandido y este cae al suelo muerto y otra vez de la cabeza de este cae al suelo explota y sale otro devorador de intelectos y con el segundo revolver le disparo al devorador vale como has hecho ya sneak attack este sería sin daño sneak attack así que tirame le quito esto y disparo con trueno 16 16 daría pues 11 vale pues se lleva 11 el devorador de intelectos clac clac giro los tambores y digo otra vez no y digo vale pues en este caso se queda 10 y sería el turno ahora de eh noskar que es el eh enano de aquí que lo que va a hacer es va a apuntar con el revolver va a mover el cañón y va a tirarle un tiro a erry y un tiro a estuardo primero va el de erry que es un 15 ¿te da? si vale pues te llevas 3 puntos de daño perforante y tras eso va otro ataque que en este caso va con ventaja porque hay un aliado al lado de estuardo que es un 20 que daría y se lleva un de 10 extra de daño que son 20 puntos de daño que se lleva estuardo y veis como le golpea la bala y pega un grito de dolor y veis como cae y grita ¡ah! mientras sale un os podéis dar cuenta de que parece ser que las balas son de plata con eso acabamos el turno de Noska que se va a poner aquí ahora y es el turno de Elizabeth vale ¿solo hay uno con pistola? solamente está este con pistola vale pues Elizabeth va a salir de de la barca y desde ahí voy a lanzarle un conjuro pero te lo roleo si sale bien voy a lanzar el corona de la locura vale vale tienes que hacerme una salvación de sabiduría advantage advantage ok en este caso una de sabiduría y eso es un crítico 20 la supera vale pues voy a utilizar mi bonus para soy tonta chaval podría haber usado la bonus primero utilizar palabras tocantes para que tuviera no pasa nada un menos excusa ¿quieres que volvamos volvamos atrás? si me permites cambiar el orden es en el mismo turno lo que pasa es que también te digo también te digo aunque sacas el 6 que es tu dado de de bardo no lo pasaría bueno pues mira vamos a hacer una cosa si lo voy a tirar igual pero que no como me he acordado después lo he tirado después ¿vale? sin problema está bien perfecto pues usas tus palabras tocantes lo utilizas y aún así vale ¿haces algo más en tu turno? no digamos que he intentado que el conjuro funcione y al ver que no funciona he dicho mierda y voy a lanzarle palabras tocantes para que en la siguiente salvación tenga esa penalización vale pues entonces es el turno de los devorados los devorados de intelecto no actúan en este turno porque se ha muerto el guardia es el turno del siguiente guardia que veis como va a moverse va a pegar un salto 5 10 15 20 25 30 va a llegar hasta aquí esto hasta aquí y te va a atacar con su cimitarra R así que vamos a tirar por el guardia que en este caso sería roll un de 20 más 4 eso es un 18 eh silver y barbs vale volvemos a tirar y a quien le das la ventaja hostia peor todavía madre eh se la doy a a estu a estuardo vale pues te llevas otros 3 puntos de daño y le das la ventaja a estuardo y te puedes dar cuenta de que hay algo raro en las armas de este este bandido ya que ves que brillan con un extraño color azulado tras eso ha acabado el bandido y es el turno de los bardos que van a pegar un salto este va a llegar hasta aquí y se va a mover y va a atacar a eh eh ay mierda no digo nada no porque no llegas a hacer eh has perdido tu reacción de todas formas es eso él no va a saltar y va a atacar en este caso con dos ataques que veis como va a sacar las garras y va a ponerse a atacar así que primer ataque contra estuardo falla y segundo ataque contra estuardo falla y este también va a saltar se va a poner encima del devorado de intelectos y va a atacar con las garras que va a dar y el segundo va a fallar así que le hacen cuatro puntos de daño a estuardo con eso empezamos nueva ronda es el turno de estuardo eh estuardo estaba malherido no se regenera porque ha recibido las balas de plata y va a golpear con sus garras a eh el devorado de intelectos con el primer ataque que le da y le hace diez puntos de daño así que este devorado de intelectos muere y le va a dar a la barda también con sus garras que son diecisiete da y le hace siete puntos de daño y podéis ver como cuando se lo hace la cara le hace un fuerte arañazo en la cara a la barda es como poco a poco se va cerrando la herida y muestra unos largos colmillos con eso acaba el turno y es el turno de Erry vale pues voy a atacar con mi cimitarra al bandido que tengo delante vale entraría vale y le doy a continuación también con la con la daga adelante eh aquí está perfecto que esos son ahí como le he dado vale no en este caso con haberle dado los dos golpes el bandido cae muerto ves otra vez como cuando cae emana de este un devorador de intelecto simplemente para te lo digo para que no tengas que gastar tu tu bardic inspiration vale vale bueno podría haber hecho gastar la inspiración bardica eh para aumentar mi ataque y entonces se transformaba y le atacaba con con la daga eso me lo tendrías que haber dicho entonces si quieres podemos volver un poquito atrás puedes gastar tu inspiración bardica haces el daño y puedes haber hecho el ataque de la daga al devorador de intelecto si te parece bien tírame por favor el el daño que le harías extra pero si sacas un 1 no se cuenta tiene que ser 2 o superior vale vale así que tírame el de 6 jajaja pues por desgracia nos quedamos igual vale tú simplemente has atacado utilizas tu inspiración bardica mueves rápidamente la cimitarra ahora si no llegas a matarle del todo y utilizas la daga para apuñalarle las costillas y finalmente cae el devorador de intelectos muy bien ese es el turno de erri no te vas a mover supongo no y me he puesto un la ceo un más 1 o sea que tengo 15 vale perfecto pues ese es el turno ahora de vinris vinris que quieres hacer cojo a destino y los recargo con balas de plata 4 balas de plata destino tiene vale usas tu acción para descargar y volver a cargar bueno puedes usar tu acción bonus claro mi acción bonus para descargar y cargo las 4 balas de plata y ahora si disparo a la que he visto que se regeneraba que creo que era esta ¿no? si pues adelante pues le disparo con destino y ya no puedo disparar es un 17 17 daría y son 10 y además le haces el sneak attack ah es verdad no lo he tirado que va por aquí 10 20 en total vale con eso acabas tu turno eh si porque ya gasto también la la bonus perfecto pues en ese caso acabamos tu turno o te vas a mover no 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 por ahora no perfecto pues entonces pasamos a nascur que otra vez va a disparar va a atacar primero de todo a estuardo ese es este chaval ¿verdad? si ¿cómo? que hijo de puta el datar del todo ¿verdad? si que tiene ventaja perdonad porque está con un aliado le daría así que le hace unos de 20 y hace 18 puntos de daño o sea que pasamos de 55 a 37 y después va a atacar a erry que ahora también lo hace con ventaja que es un 14 falla falla y con eso se va a quedar ahí todavía apuntando y es el turno ahora de elisabeth voy a intentarlo una vez más por si funciona voy a volver a lanzarle la corona de la locura vale otra salvación que te hago salvación de sabiduría 4 falla vale y además tiene ventaja acuérdate si pues 4 4 o sea perdón de ventaja no menos lo que sea pero si falla en este caso la criatura debe usar su acción antes de moverse en cada uno de sus turnos para hacer un ataque de melee contra una criatura otra que sí mismo que elijas mentalmente ahora mismo no tiene a nadie con quien atacar a melee pero en este caso podría atacarse a sí mismo sí pero en este caso podría repetir la salvación vale ¿haces algo más elisabeth? con la bonus voy a girarle girarme a vinris es decir está hechizado es el momento y voy a darle inspiración a vinris perfecto entonces es el turno de los devoradores de intelectos uno de ellos se va a mover y se va a poner debajo va a atacar a el bueno estuardo primero con las garras que falla y luego va a intentar devorarle el intelecto así que vamos a hacer una salvación de inteligencia un de 20 más 6 y la supera así que estuardo tiene el cerebro bien y tras eso va a atacarte con las garras a ti erry que es un crítico recibes 9 puntos de daño y hazme una salvación de inteligencia por favor ¿qué? uff va a pasar otra vez lo mismo ya verás inteligencia uff 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 soy tonto otra vez dios mío vale pues otra vez se te meten y van a hacer 3 de 6 3 de 6 que son 9 no te quedas tonto pero si que se ha reducido bastante tu intelecto de repente eres incapaz de hablar ni de llevar a cabo pensamientos complejos pero sigues estando consciente entonces no podías usar hechizos que sean de componentes verbales pero puedes atacar y con eso acabamos el turno de los devores de intelecto y los bardos van a atacar a estuardo primer ataque que entra segundo ataque que falla siguiente entra y tercer ataque entra o sea que son 12 más 5 más 4 eso hacen 21 y veis a estuardo bastante mal herido tiene las dos balas en el cuerpo veis como le están cortando completo es incapaz de regenerarse y está cubierto de sangre y en un estado deplorable empezamos el turno y estuardo va a atacar a primero de todo a el devorador de intelectos va a intentar agarrarlo con sus garras lo consigue y tras eso va a pegarle un fuerte mordisco y falla ah no si porque ha usado la ventaja para las garras así que simplemente intenta pegar un mordisco y ha fallado así que con eso se acaba el turno pero por lo menos tiene agarrado el devorador de intelectos y es el turno de erri pues me duelo muchísimo la cabeza pero voy a atacar miro con mucho odio al devorador que me que me ha tocado y le voy a atacar con la la cimita adelante vale primer ataque entra quieres usar tu inspiración bardica si adelante serían de 6 extra de daño 5 muy bien 8 y ahora puedes hacerme tu ataque no si puedes hacerme tu ataque con la daga si vale y esos son 1 perfecto no porque tu no tienes el combatiente con 2 armas ah vale vale entonces simplemente sería 1 y con eso acabaría tu turno y vamos a acabar la sesión de hoy con el turno de Vinris Vinris por favor que quieres hacer disparar o sea no puedo dejar a estuardo así ahora mismo el ritmo me da bastante igual primer lo que voy a hacer es tomar aliento con mi segunda con mi avicción bonus para atacar con ventaja a la que estaba disparando antes con la bala de plata con destino adelante así que son 14 14 tienes la inspiración bardica de Elisa sumabas un de 6 ¿no? si si pues 19 vale pues con eso le pegas un tiro a la barda y esta cae muerta y ahora está visible el devorador de intelectos y con este combate en el que estuardo parece estar a punto de caer con el líder de este grupo controlado actualmente por marta también conocida como elisabeth con unos bardos vampíricos y unos devoradores de intelectos que os han atacado lo cual quizás os indica que los Shanazar están trabajando por alguna razón con la gente de Marika lo vamos a dejar aquí por hoy y continuaremos este combate en la siguiente sesión muchas gracias a Sandra a Ari y a Manu espero que lo hayáis pasado muy bien y espero que lo hayáis pasado muy bien la gente que nos estáis viendo en casa pero hoy no podemos seguir así que continuaremos el combate en la próxima nos despedimos gente hasta luego chao